Bienvenidos a Cameras Grandes Ligas, hoy quiero hablarte de la escalera coordinativa y algunos tips que son necesarios para que tu puedas usar mejor tu cuerpo a la hora de filtear o desplazarte en el campo y eso a veces no se trabaja. La escalera coordinativa o cualquier ejercicio que tu hagas que tenga que ver con coordinación tienes que hacerlo tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Si el ejercicio empieza de frente en la escalera inicia dos repeticiones que empiece con pie izquierdo y dos repeticiones que empiece con pie derecho. Si el ejercicio es lateral, es decir, en el punto número dos o en el punto número tres, realiza dos repeticiones de este lado y dos repeticiones de este lado. De modo que tu cerebro se adapte a trabajar tanto derecha como izquierda de igual manera. Eso te va a ayudar muchísimo a la hora de filtear rolling. En la posición que tu juegues siempre va a ser necesario filtear hacia ambos lados y si tú tienes un buen primer paso eso te va a ayudar muchísimo. Seguimos dándote tips en Cameras Grandes Ligas.